¿Con qué lo corto, eh? ¿Eh? ¿Con qué? Con un... Cuchillo Muy bien, qué asunto, eh Amigo Amigo Y también voy a poner X, X Un, dos, dos Y también pasó Nadie me Del caracol Y también voy a poner ¿Qué está haciendo de noche? ¿Qué? ¿Quién es tu mejor amigo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!